Seguimos señores con más del contenido de este espacio en noticias. Bueno señores, el pleito entre el PLD y el PRM sigue. Y esta vez el PLD y el PRM están enfrentados por la cooperativa de los maestros. Los dos partidos están tratando de controlar ese emporio que es la cooperativa de maestros. Se baten el PRM y el PLD buscando la fórmula de cómo es que van a controlar esa cooperativa nacional de maestros. Esa es una nueva lucha política que están manteniendo el PRM y el PLD que buscan el dominio en esta cooperativa. Esa es una entidad que tiene un patrimonio señores que supera los 25.922 millones de pesos. 25.922 millones de pesos de capital tiene esa cooperativa. Y sus activos sobrepasan de los 35.471 millones de pesos. Y los excedentes se estiman en 2.499 millones de pesos en el año 2019. Su membresía está por encima de los 200.000 socios, entre maestros y empleados administrativos, incluso de otras entidades. Todos estos volúmenes económicos que maneja la cooperativa de maestros le han permitido tener un hotel en Juan Dolio que se llama Comarena, una lujosa sucursal en Santo Domingo, en Santo Domingo Este, un proyecto habitacional, el Conama 1, cuyas unidades las adquieren los socios bajo la modalidad de llave en mano, entre otras propiedades inmobiliarias. Por sus excedentes, ejecuta un programa de becas para los hijos de los socios, para los hijos de los socios que están pegados, ¿verdad? No son los hijos de todos los socios. Bajo esa modalidad estudian 2.700 jóvenes en 20 universidades. Desde el 2005, el Consejo de Administración de Conama, como se le llama la cooperativa de maestros, está presidido por el profesor Valentín Medrano, quien es parte de la corriente de Eugenio María de Hostos, que es la corriente magisterial del PLD, y uno, una de las más importantes corrientes que tiene la ADP, Medrano, ahora también es el senador de la provincia de Independencia, cargo que ganó en las elecciones pasadas, Valentín Medrano. Los principales opositores a la permanencia del PLD en la dirección de la cooperativa de maestros son los miembros de la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez, que es la corriente del PRM. Esa corriente cuestiona que Medrano se haya mantenido en el cargo por su largo periodo por encima de los propios estatutos de la cooperativa. Para este año, la cooperativa de maestros debe escoger nuevas autoridades, incluyendo el sustituto de su presidente, cuyo periodo concluye ahora. La fecha prevista era los días 13 y 14 de este mes, debido al distanciamiento físico que impone la pandemia del COVID-19. El 29 de junio de este año, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y DECO, presidido por Julio Mariñe en la administración del PLD, emitió una resolución en la que prohibía la celebración de asambleas electorales en la cooperativa, pero que en cambio se hagan de manera virtual en los casos que aplique con los delegados de la asamblea del 2019. Sin embargo, a la llegada del PRM al gobierno, el nuevo presidente de INDECO, Francisco Franco de los Santos, emitió otra resolución que prohibía las asambleas virtuales en las cooperativas. Con esa decisión se deja sin efecto la resolución que permitía las asambleas virtuales con delegados del año pasado, por considerarlo contradictorio a la ley 127.64 de las asociaciones cooperativas. Ayer, miembros de diferentes corrientes magisteriales protestaron frente al edificio de la cooperativa del maestro en demanda de que no se realice la asamblea general anual de delegados, ya que sería violatoria a la ley 127.64 que ríe el sistema cooperativo nacional, que no se realice la asamblea general. Pero ven acá. Según Domingo Mejía, presidente de la corriente, Juan Pablo Duarte, el Consejo Administrativo de la entidad convocó para ayer y hoy la realización de una asamblea, a pesar de que mediante la resolución 63.2020 del INDECO se prohibió la realización de la asamblea sin que previamente se elijan por parte de los socios los delegados oficiales que deben representarles. Esa asamblea viola la ley 127.64 y la ley 3163 que crea el INDECO, además de que los delegados que están participando en ella no deben hacerlo, ya que no han sido electos aún. Mejía indicó que en esa asamblea se escogería de forma ilegal y violatoria a los estatutos de la cooperativa a nueve consejeros para integrar el Consejo de Administración. Denunció que un grupo de dirigentes de Cognama, encabezado por Valentín Medrano, el vitalicio presidente, sometieron un recurso de nulidad de la sentencia del INDECO al Tribunal Contencioso Administrativo. Sin embargo, en el momento en que se conoce la medida, se inventa un encuentro de maestro de su corriente para presentarlo como la asamblea. Señores, ¿qué problema se está buscando Camacho? Sí, porque el jefe de Valentín Medrano es Camacho y quiere entonces imponer oiga, que se haga la asamblea y se haga todo con lo mismo que se hizo el año pasado, que no se elija nada este año, porque sabe lo que él espera. Ay, 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 qué lío tienen en esas cooperativas, señores, con esto de elegir las nuevas autoridades de Cognama. ¿Qué problema se está buscando Camacho y su gente que quieren imponerse? Aún cuando tienen, ahora, ahora tienen el asamblea en contra, porque era muy bueno con el asamblea a su favor. Cuando estaba uno del PRM, del PRD, que hacía lo que el PLD le dijera, Camacho iba ahí viento en popa, pero ahora no. Ahora está difícil la situación para Camacho y su gente. Ay, 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 pero esperemos a ver qué va a suceder en los próximos días.